La Cámara de Representantes congeló la discusión de las reformas claves para el gobierno, como a la salud y la laboral, debido a la actual coyuntura de la política del país, mediado por los escándalos de las grabaciones del ex embajador Benedetti. La discusión de las reformas hasta que, por supuesto, podamos no solamente, lo que estamos haciendo, no solo dialogar, de nuevo reconstruir la coalición de gobierno, sino que justamente parar el trámite de vida. Discusiones tan importantes como esas que involucran o que proyectan la transformación de estas agendas tan importantes para el país no pueden ser mediadas por factores externos que puedan llevar a un desenlace no positivo para el país. Estamos ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes porque esta es la instancia legal para que se investigue al presidente de la República. Y la denuncia es muy concreta, es por financiación ilegal de campaña de la presidencia. En las últimas horas, quien fuera su persona más cercana en la campaña, jefe de BATI, Armando Benedetti, en unos audios señala haber conseguido más de 15 mil millones de pesos, donde ya ha aclarado que ni siquiera son de emprendedores y donde hay muchos rumores de que puede ser dinero del narcotráfico. ¿Qué es lo importante? Que se investigue. ¿Qué es importante? Que se entienda que hubo una financiación irregular y que hay penas entre cuatro y ocho años de cárcel para este delito. Este es un gobierno ilegítimo, pero además está demostrando que es un gobierno ilegal. El presidente Petro debe darle la cara al país, debe renunciar y, por supuesto, que el país se vuelva a unir y que tenga un propósito común, no más división y lo que está pasando es muy grave en Colombia. Gutiérrez, uno de los perdedores en la pasada contienda electoral, fue uno de los primeros en reaccionar y por eso viajó a Bogotá a interponer una denuncia contra el presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le solicitó a los congresistas que hacen parte de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que realicen la investigación y las sesiones de manera pública para que los medios de comunicación y los ciudadanos tengan acceso. Así también lo indicó el representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, quien también le interpuso una denuncia al presidente Gustavo Petro.